La verdad es que no me lo esperaba el hecho de conseguir el Campeonato de España. Ha sido difícil porque es mucho sacrificio, entrenar mucho y al final tienes esta recompensa que he tenido la suerte de conseguir, a veces esa recompensa no la tienes. Y ahora a disfrutarla y a valorarla. Hacía atletismo, así en plan popular, tenía 18 años y había un triatlón aquí en el canal olímpico de Castelldefels y te apuntas por probar, por hacer algo diferente. Al final te acabas enganchando y 15 años después todavía sigo practicándolo. Para ser un buen triatleta hace falta constancia, es un deporte de resistencia, hay que tener mucha fuerza y voluntad, entrenar a diario y en mi caso muchos años de experiencia y de saber competir y luego a veces tener suerte también. En el colegio me apoyan siempre, ellos, tanto los profesores como los alumnos, saben de lo que hago y con los niños es eso, inculcarle algunos de los valores que tiene el deporte y en concreto el triatlón, el superarse a sí mismo, el conseguir las cosas con trabajo y con esfuerzo. Esto lo hago porque me gusta, porque disfruto haciéndolo y si tiene que venir algún reto nuevo, o algún campeonato nuevo, pues lo afrontaré, pero siempre intentando disfrutar de esto. Está el hecho de ir a Hawái, que es el campeonato del mundo, y es una apuesta que me gustaría hacer, lo que pasa es que es un tema que necesitas ayudas porque es mucho dinero, si en algún caso tuviera alguna ayuda de patrocinio o lo que sea, pues sí que me gustaría intentarlo al menos.